Fabiola Torres, Secretaria General de Gobierno del Estado, dio cuenta de cuáles serán las principales acciones que de manera conjunta con las autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas estarán implementando para brindar mayores condiciones de seguridad a la comunidad estudiantil. Estuvimos revisando varios de las instalaciones y de los accesos a los centros educativos, estuvimos revisando lo que es las preparatorias, contabilidad, filosofía y letras, también estuvieron revisando Veterinaria, la Escuela de Derecho, Ciencias Químicas. En esta mesa hubo grandes logros porque se buscó reorientar las cámaras que existen dentro del sistema de monitoreo del C4 y también apoyarlos para que las cámaras de videovigilancia que estén al interior de los institutos, de las escuelas, de las facultades, también tengan acceso directo al C4. Buscar trabajar de manera coordinada, que si hay algún incidente, de manera inmediata podamos apoyarlos. Primero, la revisión de las rutas de transporte. Revisión de las rutas de transporte, los horarios que tienen, si hay que modificar las rutas en beneficio de los estudiantes, a qué horas empiecen, que empiecen más temprano, con mayor seguridad, que haya vigilancia por parte de las policías. Hay rondines también en los horarios escolares, tanto en la entrada y la salida de los estudiantes, que empiezan desde las 6 de la mañana a trasladarse. Y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, han estado trabajándose en rondines de seguridad. También se habla de la necesidad de que debemos certificar a los operadores de transporte público y buscar una alternativa de traslado para los estudiantes de veterinaria. Ampliar las rutas, ampliar también, buscar un pasaje más económico para los estudiantes de veterinaria y también darles garantía y seguridad. La funcionaria estatal manifestó que este tipo de acciones se aplicarán también en un futuro en otras instituciones educativas de la entidad. Lo que pretendemos a través del programa de prevención del delito es involucrar a los estudiantes que ellos también dentro de las facultades se involucren a 10.000 estudiantes en el programa de prevención comunitaria. Fortalecer las acciones en un modelo de intervención sostenible que pueda fortalecer las acciones de la sociedad en materia de alcance de paz y tranquilidad social. Establecer un modelo de intervención social con una duración de 30 meses en donde participarán 10.000 estudiantes y que pretendemos que esos estudiantes nos apoyen con esos talleres, con esos protocolos de seguridad y que logremos tener una beca mensual de 1.500 pesos a través de la vinculación trabajando con el departamento de vinculación de la universidad. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.